Yo amo internet porque puedo mandarle fotos a mis hijos, porque puedo saber a donde se encuentran, a donde me encuentro, puedo sacar muchas recetas, oír música, para de pronto pintarme las uñas, encuentro muchas figuras, igualmente para mandarle mensajes o que me manden mensajes, puedo saber a donde se encuentran ellos. Gracias.